Muy buenas a todos, aquí os ha quedado comentando y estamos en otro videoblog Que me va a gustar a mi, porque estoy muy bajo, pero es que no me apetece Hoy estoy tan cansado, que mira, me voy a quedar así durante el vlog Así mejor En fin, de que os voy a hablar hoy, bueno Vale, para empezar voy a nombrar a ciertas personitas Que me dieron una idea sobre el video que puedo hacer hoy Y que me dijeron a él que les nombrase Las siguientes personas son Carolina, son Cielo, Javier, Fermín, Javier, Yassier Bien, un saludo para vosotros, desde aquí Y continuamos con el video, veamos Trabajar, ¿qué es trabajar? Trabajar es muchas cosas La otra ya estaba teniendo una conversación con unos amigos por un whatsapp Y estábamos discutiendo un poco Lo que viene siendo trabajar y los hobbies En qué pueden diferenciarse, qué tienen cada cosa Uno es por dinero, el otro es porque tal O cosas así, ¿no? No sabíamos bien o no conseguíamos llegar a ningún acuerdo Bien Bueno, pues os voy a informar de que ayer empecé a trabajar yo Es trabajar, pues, ¿en qué trabajo? Eh, pues en el dominio es pizza Eh, trabajo como, bueno, pues en sala, teniendo teléfonos, teniendo pedidos, etcétera La cosa es, ¿es un trabajo que a mí realmente me emociona? Ah, pues obviamente no No es que me emocione mucho Que, o sea, que me encante estar ahí Pero es emocionante trabajar Y tener un primer trabajo, tener un sueldo que ganar Tener, bueno, pues, experiencias compartidas con otra gente Con la gente que tiene clientes, con los gentes que son empleados Y no está nada mal eso Eh, entonces eso me emociona Y, aparte, pues eso Que efectivamente al mes, si vas ganando dinerillo En estas alturas en las que estoy, que tengo 19 años No está nada mal, la verdad Porque ya es hora Ya es hora de depender un poco también más de ti y tal, ¿no? Eh, ¿qué más cositas? El trabajo laboral, ¿qué te puede quitar mucho tiempo? Yo ahora mismo, mira, os cuento Tengo, yo voy a la universidad, ¿vale? Estoy varias horas ahí Y tengo horas en las que En las que, bueno, claro, si tengo el libre Pues en algún momento tengo que estudiar y tal Para sacarlo adelante Tengo, hago fútbol Aunque el fútbol no me quita mucho tiempo Pero hago un poco de fútbol Hago coro Que me quita un par de horas a la semana Y teatro Que teatro también tengo que estar moviéndome y tal Y luego cuando tenga las obras y tal Voy a tener que estar dándole caño Pues ahora, aparte, para no ser Pues por si era poco Se me mete dentro también el trabajo El trabajo sobre todo será un fin de semana Pero claro, no sé exactamente hasta Qué parcialidad de horario voy a tener No sé qué regularidad tengo Entonces Todo está disponible Y claro, entre todas las cosas que tengo Pues tengo poco tiempo libre ¿Por qué digo eso? Porque obviamente os habréis fijado que Subo muy pocos vídeos ¿Por qué? Porque tengo muy poco de tiempo libre Cuando estoy O sea, cuando por fin llego a casa Que siempre suelo estar en casa a las noches ya O sea Durante el día no suelo estar en casa apenas Cuando llego a casa ya a la tarde noche o noche Comprenderíos que no apetece mucho Estar grabando en un vídeo y tal Porque los vídeos generalmente O los grabo Porque realmente me apetece hacer un vídeo como este O porque sigo una serie como The Walking Dead Que me gusta Me gusta hacerla Pero me gustaría más jugarla y ya está Solo que la grabo pues para que Un poco para Tener un poco contenido en mi canal Para que haya variedad Pero claro Eso Lo que me apetece realmente a mí es Estar las cosas Estar un poco jugando Pues al The For Death ¿No? Que me encanta jugar O viendo alguna serie o tal Y no tanto grabar un vídeo Por eso grabo pocos Pero bueno Yo sí digo que Aunque siempre lo digo siempre Y nunca Y nunca ¿Cómo se dice? Nunca lo O sea Lo prometo Pero nunca lo cumplo Eso Que nunca lo cumplo Siempre os digo que Voy a tardar Intentar Tardar menos de una semana Que tal Pero bueno Voy a intentar traer The Walking Dead El próximo vídeo ya Intentaré grabar Pues como no lo grabé hoy Que es domingo Lo grabó Esta semana No sé si podré Por eso O sea que veis ya Pues igual El próximo vídeo Lo tendréis el domingo ya O sea No entra una semana otra vez No me da pa' más La verdad O sea Os lo digo de verdad Por lo demás Pues eso El trabajo Bien Está bien Es cansado Claro Al final Es un poco de curro Estás unas orillas Y Y cansa Pero bien Bien Y por lo demás Todo bien Oye O sea No sé qué más comentaros Ya solo quiero comentaros un poco eso Que Y también Reflexionar un poco Y haceros reflexionar un poco Sobre El tiempo Y Y sus habitaciones Y horarios Os tenéis que habituar A un horario parcial Y Consecuente A todas las actividades Que hagáis Si estáis estudiando En un Pues Colegios Estudiar en universidad O trabajando Incluso Pues Tienes que cumplir esas cosas Luego ¿Qué más tendréis? Pues tendréis igual actividades escolares Igual vais a algún deporte Hacéis alguna actividad física De un gimnasio O lo que sea Igual Simplemente vais a Pues alguna cosa artística Pintar Cantar Bailar Etcétera Igual Bueno Lo que sea ¿No? Pues entonces Todo lo que tenéis que hacer Yo Os Os digo Os aconsejo Que os tenéis que habituar A un horario Tenéis que marcaros En algún sitio Pues en algún calendario En alguna agenda Lo que sea Y cumplirlo bien Porque cuando está organizado todo Se cumple mejor Dices Vale Ahora tengo esto Tengo que ir a esto Vale En el tiempo libre este Te voy a hacer tal Y así al final Acabas Bien Porque si no Es un lío que te haces en tu cabeza Y no Y no sabes ni cómo salir de ahí En fin Es solamente esto Que atendéis a vuestro horario Que el trabajo Puede ser duro Puede ser guay Pero Pero siempre va a estar bien trabajar Porque bueno Obviamente además En los tiempos en los que estamos Tenemos un trabajo Es guay Y Y nada más Que Mi ausencia en vídeos Es por eso Nada más Espero que os haya gustado este vlog Más o menos Medio Ni corto Ni largo Medio Y Nada más Oye Que lo paséis muy bien No Jugando el Jerem Me cago en Bueno Un solo capas de virus Al Madrid Que ganó el 3 de un ayer Vamos Vamos Al Madrid Buuuh Y hasta la próxima chavales Chao Joder Es que nunca lo he visto Me cago en la puta Pa Chai 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 L那么 Chai Chai